Hola Hispanoamérica. El día de hoy me ha tocado trabajar en esta línea, terminar esta línea de 4 pulgadas de diámetro y solamente está pendiente este empalme o conexión para cerrar la línea. Me han dejado solamente la brida y la tubería. Voy a ver qué materiales hay en el almacén, qué es lo que voy a necesitar. Tengo claro que esta línea la voy a cortar para hacer mi fabricado. Puedo utilizar dos codos de 90 o quizás dos codos de 45. Voy a partir tomando esta medida. Aquí. Este es lo primero que tengo que hacer. Ya lo chequeé y tenemos 190 milímetros. ¿Podría acaso yo cerrar la línea con dos codos de 90? ¿Cuánto me avanza un codo de 90? Si la tubería es de 4, estamos hablando de 6 pulgadas, o sea, 152 milímetros, un codo de radio largo. El avance para cada uno, pero yo aquí tengo solamente 190. No voy a poder hacer eso. Voy a usar dos codos de 45. Fui al almacén y me dicen que solamente hay un codo de 90. De 4 pulgadas les quedo el 40. Entonces voy a degradarlo en dos codos de 45 para cerrar esta línea. En teoría estaría haciendo, poniendo la brida aquí, el codo inmediatamente, mi diagonal y otro codo acá. Esto es lo que voy a hacer. Para hallar esta diagonal voy a multiplicar 190 por 1.4142. Porque yo tengo espacio y libertad aquí, voy a hacer la diagonal de un cuadrado. ya medí, tengo 190 entre la boquilla del recipiente y la línea nueva que estamos trayendo. Voy a hacer 190 por 1.4142, que es la raíz de 2. Bien, ya hice la operación, me da 268. Aquí voy a tener 268 de diagonal. Ya encontré la diagonal, es una diagonal simple, porque tengo la medida, ya tomé la medida que hay en el terreno. Que es 190, lo multiplico por 1.4142, me da 268. Para fabricar este spool, voy a restar 2 milímetros de luz aquí. Voy a trabajar con el proceso jetado. 2 aquí y 2 acá. Sería 268 menos 4, voy a restarle menos 4. Y voy a restarle el avance de cada codo. El avance, recuerden, si el codo es de 4 pulgadas, yo lo voy a fraccionar 4, 2, 1 y medio. Voy a tomar la segunda y la cuarta fracción, sería 2 pulgadas y media. Que en milímetros es 64 milímetros. Voy a restar 2 codos, sería 128. La medida del niple va a ser de 136. 136 de niple, es un niple pequeño, 136. Esa es la medida del niple. Puedo fabricar niple, los dos codos de 45 y la brida. Para ir al taller y soldar. Tengo para soldar en el taller, una, junta 1, junta 2, junta 3. Lo fabrico y lo sueldo con todas las facilidades. Entonces, tengo el norte aquí. Y en una vista de planta, yo tendría la boquilla aquí, la brida aquí. Y la línea la tengo aquí. O sea, está en la coordenada sur, norte-sur. Yo estoy aquí, en el norte, y voy a ir hacia el sur, para conectar al recipiente. Voy a conectar en una línea recta, no hay un giro, no hay nada. Están en una línea recta, en el mismo eje. Voy a conectar de norte a sur, esta línea. Con ese dato, ya me facilita para cuadrar mi brida. Para cuadrar los agujeros de la brida. Cuando haga el pequeño spool en el taller. Bien, ya tengo todo listo para irme al taller a fabricar. Pero voy a dejar gente, porque la línea, como ustedes lo ven, está con demasía. Está sobrando un tramo de tubería. Voy a dejar aquí dos personas, para que corten y biselen la tubería de cuatro. Voy a marcarles una distancia. Voy a trasladar este nivel de aquí hacia la tubería nueva. Y de ahí marcar la distancia. ¿Cuál va a ser esa distancia? Esta distancia de aquí, del spool. De aquí, hasta el bisel. De la cara de la brida al bisel. Tendría que sumar la brida, el avance de la brida, de cuatro pulgadas, 150 libras. RF, welding neck. Es 77 milímetros. Voy a anotar aquí. Flank, 77 milímetros. Elbow. Fortify, 64 milímetros. Entonces voy a sumar 77 más 64 más 190 más 64. Me da 395. La distancia, esta distancia del spool, del pequeño spool, es 395. ¿Por qué? Porque el avance de la brida es 77. Luego sumo el avance del codo, que es 64. Y luego sumo esta distancia de aquí. Que es 190. Que es la misma que está acá. Porque, como repito, voy a hacer una diagonal a 45 grados. Entonces repetimos la brida, sumo la brida, más el avance del codo, más 190, más el avance del codo, otra vez. Eso me da 395. A esos 395 voy a agregarle 2 milímetros aquí y 2 milímetros acá. Para el proceso sujetado. También le voy a agregar 2 milímetros aquí para la empaquetadura. Entonces sería 395 más 6. 400 milímetros. 401 milímetros. El punto de corte... De la cara en la brida... Al punto de corte es... 401 milímetros. Ahora sí, yo me voy al taller para que ellos corten y biselen la tubería de 4. Estamos aquí. Ya tengo el spool. Lo he soldado. Soldé 3 juntas en sentido de rotación con todas las facilidades. Y solamente voy a hacer una junta en posición. Recuerden que esta distancia... Entre una línea y otra era de 190 milímetros. Y esos 190 milímetros... Hice la conexión a 45 grados. También esos 190 milímetros están aquí. De esa forma es como cierro la línea. Tenía en el mismo eje. Conecté de norte a sur. Esta línea traerá el fluido a este recipiente. Lo afirmo así por el sentido de flujo. Ahí nos vemos amigos. Con más y mucho más sobre el piping. Seguimos. Cuént preserving. Seguimos así por el día de... Pasamos. Saluda. Ser un videoáx universities. Seguimos. Subtitulado.